¡Hola amiguitos! Estoy súper feliz porque falta re poco para mi cumple. Hoy es 13 y mi cumpleaños cae el 16. Hoy es 13 y falta el día 14, el día 15 y luego viene el día 16 que es el día de mi cumpleaños. Tendré que acordarme bien qué número es mi cumpleaños, porque si no quizás no me dé cuenta y se me pasa el día 17 y luego el 18. Así que lo recordaré mucho mejor. Pero bueno, recuerden amiguitos, el 16 es mi cumpleaños y hoy es 13, solo faltan 3 días. No se olviden de saludarme. ¡Chao amiguitos!